Pesca de cornos en Bahía Camarones con el amigo Carlito y acá nuestro principiante y estrella Valentino Casigiare a ver, a ver, a ver lo que trae su primera vez que viene a pescar lo estamos haciendo incursionar de la pesca no me afloje amigo, no me afloje tráiganlo, tráiganlo mirá, mirá, mirá si es el paraíso del pescador este es el paraíso del pescador un saludito para cámara ahí está bueno, el tutorial es este un rizito una canita o moto de 3 metros una canita de 3 metros y tenemos acá 3 brazaladitas de 20-25 centímetros con rulero y plomito vamos a tratar de sacar un triplete enseguida volvemos para videopescar y bueno el triplete del campeón y ahí te hice una afirmación también bien, bien, vale, bien, campeón pesca de cornos de camarón bueno, misma caña vamos a cambiar ahora vamos a tratar de hacer un triplete o cuatriplete con una línea de flóteres tigre y una línea de flote vamos a ver si podemos sacar otro triplete estamos probando estamos probando estamos probando de flote estamos disfrutando de este maravilloso sonido el mar de nuestra patagonia argentina y el relato de nuestro amigo Alejandro Romeo Ercini que junto a sus compañeros desde Bahía Camarones Playa Elola disfrutando a pleno de este gran momento con la pesca de manilas los famosos cornos los colitas amarillas que están a pleno allí en la provincia de Chubut continuamos con este material dale dale que te estamos esperando para el video el que sabe sabe para el video